Don Marcos, bueno, el regreso, no sé si era el regreso esperado, se puede decir esperado, bien, para mal, ¿cómo encontraste al pueblo? Divino. Hoy es un día muy especial, no puedo ser para nada objetivo porque desde que llegué no paré de encontrarme con cosas que me hacen viajar hacia atrás, que recuerdos con el cine, con toda mi infancia, con mi adolescencia, fue un pueblo donde yo soñé mucho, mucho, donde tenía mariposas en la panza pensando en filmar una película algún día y eso todo parecía tan lejano, pero con la certeza de que lo iba a lograr y volver hoy y mirar la cara de la gente y poder ser convocado para contar la experiencia porque lo logré, porque me salió bien, está más que bueno, está buenísimo. ¿Después de cuánto tiempo que uno ingresaba a Lexin en San Martín? Mirá, yo creo que estuve hace unos cuantos años y no me acuerdo para qué, no sé si para ver una obra de teatro o unos cortos, no me acuerdo para qué era, pero mucho tiempo. ¿Cómo lo encontraste? Y lo encontré muy mejorado a como lo vi esa última vez. La verdad que encontrarlo con aire acondicionado y cuidado está bueno. Que vos hayas vuelto a hacer una sala para eventos culturales está bueno. La última vez era una cancha de básquet, creo o algo así, y me dolía un poco el alma. Voy a ser sincero porque yo ahí vi grandes películas, era un lugar de arte, era un lugar de cultura, y no digo que el deporte no lo sea, pero el básquet se puede jugar en otro lado. Bien, digo, no se puede ser objetivo, muchas emociones, gente que se encuentra, pero hubo un mensaje en todos sus discursos de los tres, esto de permitirse soñar para alcanzar esos objetivos, hay que soñar, hay que pensar en el más allá. ¿Esa es la idea, por allí pasa un poco el mensaje para los jóvenes? A los jóvenes hay que decirles que piensen qué quieren hacer primero, y después que traten de ser fieles a eso. La única manera de convertirte en una persona feliz es siendo fiel a lo que sentís, y no importa lo que digan los demás. Es ser fiel y respetar lo que uno es, lo que te guste o lo que no te guste, más allá de que viva una sociedad en la que te juzgan, en la que te prejuzgan, en la que te condenan, en la que te aplauden, en la que es exitista, donde el dinero tiene mucho, mucho, mucha importancia. Pero la vida no es eso, ¿sabes? La vida es otra cosa, es llegar al final del camino y darte cuenta de que fuiste feliz, de que hiciste, de que tenés buenos sentimientos, de que armaste algo bueno, que tuviste un hijo, o no, de que, no sé, construiste un edificio, o no, o de que le diste clase a un montón de gente que era lo que querías, no sé, lo que fuere. Pero ser fiel a lo que querés, no a lo que debés ser, lo que querés ser y no a lo que debés ser, muy diferente.